Dame un beso de amor Que no sea como amigo Porque sé que los dos Bastante hemos sufrido Ya no es simple amistad No soporto y te digo No rechaces mi amor No rechaces mi amor De favor No sé qué sucedió No sé qué sucedió Me quedé sorprendido No podías contestar Lo que yo te pedía En silencio de amor En silencio de amor Ya los besos nos dimos Pues aquella amistad Se convirtió en cariño En cariño de amor En cariño de amor Que tiene su destino ¿Cuál será ese final De este amor tan divino? Solo sé que hasta hoy Solo sé que hasta hoy No son besos No son besos de amigos No son besos de amistad 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 No son besos de amistad